Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, les tengo una noticia regular y una noticia buena. No hay noticia mala, hay noticia regular. La noticia regular consiste en que la tercera charla que teníamos pensada, no la vamos a poder dar porque quedó demasiado incompleta la segunda. Entonces vamos a terminar el recorrido bíblico. Es que ese recorrido bíblico le enseña a uno muchas cosas. Entonces la tercera charla no la vamos a poder dar, la de los discípulos misioneros. Esa es la noticia regular. Pero la noticia buena es que sí la vamos a dar, y la vamos a dar este año. De manera que si Dios permite, claro, si Dios permite, estaremos regresando por aquí. Vaya apuntando en su agenda antes de que se venzan los cupos, para el domingo 12 de julio, séptimo mes del año. Domingo 12 de julio, de este presente año 2020, estaremos hablando sobre discípulos misioneros. Así que vamos ahora, con la segunda parte de nuestra charla, creer para ver. Porque la primera charla fue, ver para creer. La segunda fue creer para ver, que ahora va a ser creer para ver primera parte. Y después, la que estamos ahora, creer para ver segunda parte. Recordemos cuál es la idea general de esta charla. La idea es que la fe, no consiste en inventarse un mundo, ni en huir de este mundo. El creyente, mira la realidad a la cara. El creyente mira la verdad de las cosas. Por eso el creyente no le tiene miedo a la razón, ni le tiene miedo a la ciencia, ni nada de esas cosas. Porque nosotros, miramos la realidad a la cara. La realidad histórica, la realidad psicológica, la realidad sociológica, la realidad espiritual, la realidad de mi propia vida, la realidad de la naturaleza. Siempre queremos mirar la realidad a la cara. Pero dijimos una cosa que me parece interesante, sobre las tres miradas. ¿Usted se acuerda cómo relacionamos? Con la fe, la esperanza, y el amor, o caridad. Entonces, la fe me ayuda a ver, con más profundidad. Con más profundidad, incluyendo la propia vida. Usted puede sentir, me gustó esta oración que hizo la señora Catalina, usted puede sentir, que su vida está en soledad y fracaso. Pero si usted logra ver en profundidad, usted descubre, que usted es una criatura de Dios, que no fue hecha para el fracaso. Usted no fue hecho para el fracaso. Nadie fue hecho para el fracaso. Entonces, lo que hay que encontrar es, ¿cuál es el camino? Para que brille la gloria de Dios, y la plenitud humana, en cada uno de nosotros. Entonces, eso quiere decir, que la fe me da una mirada, con especial, profundidad. La esperanza, la esperanza, no se achica ante los obstáculos, no aprieta los ojos, no esconde la cabeza, no mira para otra parte. La esperanza sabe, ahí está el obstáculo. Ahí está el obstáculo. El obstáculo, a veces se llama, el yerno. Mal chiste. En todo caso, ve, ve al obstáculo. Pero mira, a través, ¿de qué? Del obstáculo. A través del yerno. Mira, a través del obstáculo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, que nosotros no nos quedamos, mirando los problemas. Y eso incluye al yerno, ya hablando en serio. Porque usted tiene que pensar, el problema que yo tengo, con esta persona, no es para siempre. Porque si usted mira, a una persona con la que no se entiende, y usted está siempre mirando, el problema que tuvimos, y el problema que tuvimos, y el problema que tuvimos, nunca van a salir del problema. Usted tiene que aprender, a mirar a través del problema, más allá del problema. Y esto vale, particularmente, ya fuera de todo chiste, esto vale para la familia, especialmente. Es muy importante, mire, la familia, la familia va a ser la familia, para siempre, para siempre. No mire con angustia, le digo, la familia va a ser para siempre, ese cariño, ¿en serio? La familia va a ser para siempre, la familia. Entonces hay que aprender a mirar, más allá de los problemas, que hemos tenido. Esa es la esperanza. Hubo un problema, en una pareja, si nos quedamos siempre, mirando el problema, te acuerdas, lo que tú me dijiste, lo que yo te dije, y entonces me maltrataste, yo te maltraté, y mire, y mire, y mire el problema, pero no miran más allá del problema, un problema así de pequeñito, se vuelve una carga insostenible, y al final puede arruinar, el más bello de los matrimonios. Hay que aprender, a superar el problema, ir más allá del problema, eso es lo que da la virtud, teologal de la esperanza. Nos falta una. La caridad, entendida como amor, que viene en su última fuente de Dios, nos ayuda a ver, más alto. Nosotros somos, hijos del Altísimo, y estamos llamados, a una casa, y el que está arreglando esa casa, y la está preparando para nosotros, se llama, Jesús. Él dijo, me voy a prepararles una casa, cuando esté preparada, voy a volver por ustedes. Voy a volver por ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nos da la fe? Nos da una manera nueva, y más profunda, de ver las cosas. Cuando esa fe, se llena de un don del Espíritu Santo, que es el don de, gracias a Dios, respondieron cuatro personas, don de ciencia, no confundirlo, no confundirlo con el don de entendimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que el don de entendimiento, se refiere fundamentalmente, a la palabra divina, entender, comprender, la palabra de Dios. Mientras que el don de ciencia, se refiere, a encontrar, la presencia, la acción, la escritura, de Dios, en la naturaleza, en la historia, en mi propia vida. Hay que pedir mucho, el don de ciencia. Es vital, para no dejarse desanimar, don de ciencia. Y veíamos, que el don de ciencia, alcanza unas alturas, que a uno le parecen, de fantasía. Especialmente, en ese don, único, que han tenido, unos cuantos santos, llamado, hierognosis. La hierognosis, llega a unos puntos, que uno no considera posibles, que son absolutamente, inexplicables, desde el punto de vista, de los sentidos, pero que son reales. Eso está testificado, eso, está perfectamente, documentado. Bueno, entonces, sigamos con nuestros, ejemplos bíblicos, porque nosotros, tenemos unos ejemplos bíblicos, entonces, tenemos que mirarlos. ¿Para qué son estos, ejemplos bíblicos? Para darnos cuenta, como una situación, uno se puede quedar, mirándola, desde un punto de vista, solamente humano. Si David, se hubiera quedado, con una vista, solamente humana, viendo a ese tipo, que medía, dos metros, setenta centímetros, entrenado, armado, se hubiera llenado, de miedo, y hubiera sido vencido. Pero David, sin dejar de ver, al monstruo ese, veía, que él puede ser alto, pero Dios, es, altísimo. sin dejar de ver el problema. Entonces, veíamos el caso, de David y Goliat, y vimos el caso, de la política. Ustedes, ¿sí se aprendió, todas esas ciudades? Se los aprendieron. Es gente extraordinaria, realmente, la gente que viene, estas encuentras, razón, que no todo el mundo, viene, no todo el mundo, yo entiendo eso. Entonces, ¿cuál era la capital, del imperio asirio? Nínive. La capital, del imperio caldeo? La capital, del reino judío? La capital, del imperio persa? La capital, del reino de Israel. Uy, respondió una persona. Samaria, ¿fue usted? ¿Quién fue? La hermana. Oiga, pero que bien, que bien que lo ha hecho, claro, la capital, del reino de Israel, era Samaria. Ahí está. Entonces, eso lo va ubicando, uno en la geografía, y en la historia. ¿Y qué pasó? Que los caldeos, deportaron a los judíos, a Babilonia. Pero hubo una providencia, de Dios. Que lo que hicieron, los asirios, con el reino de Israel, no hicieron, los caldeos, con el reino de Judá. Porque los asirios, lo que querían, era destrozar, el reino de Israel. Por eso asesinaron, masacraron, masivamente, a los varones, y se dedicaron, a raptar, abusar, violar, a las mujeres. Esos fueron los asirios, capital Nínive. Mientras que los caldeos, lo que querían, era, esclavos, que les trabajaran. Entonces, por conveniencia suya, por conveniencia, económica suya, por orgullo, de su ciudad, los caldeos, no acabaron, con las familias judías. Eso fue una bendición. Porque como preservaron, las familias judías, la promesa de Dios, siguió, a través de estas familias. Y luego, llegó el otro señor, el rey de Persia, que se llamaba, Ciro. Por una razón, que no entiendo, todos los ciros, que yo conozco, son santandereanos. Se han dado cuenta de eso, uno viaja, y se da cuenta, que no hay ciros, en otra parte. Todos los ciros, son santandereanos. Bueno, bendito sea Dios. Entonces, Ciro, rey de Persia, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Ciro? Se les olvidó. ¿Qué le pasó a Ciro? ¿Qué venció a quiénes? A los caldeos. Y él no quería, que Babilonia, fuera una ciudad importante. Entonces, ¿qué hizo? Ustedes, ustedes, poco a judío, no sé qué hacer con ustedes, váyanse. Y cuando Ciro, dijo, váyanse, estaba cumpliendo, un oráculo de Jeremías. ¿Ah? O sea que, es el ser humano, obrando. Y al mismo tiempo, es Dios, obrando. A veces, uno cree, que tiene que parar, el ser humano, para que Dios, empiece a obrar. Y resulta que la manera, más sofisticada, bella y potente, de Dios obrar, no es deteniendo, al ser humano, sino, a través, del ser humano. A través, del egoísmo, de Nabucodonosor, y a través, del orgullo de Ciro, era Dios, el que estaba, escribiendo su historia. de manera, de manera que, regresaron los judíos, de Babilonia, a Jerusalén. Y ahí, les quedó, su tremendo gobernador, llamado, Neemías. Y, Neemías, es un libro, que uno tiene que leer. El libro de Neemías, es muy interesante, porque, es lo que le sucedió, al pueblo de Dios, cuando ya volvió, del destierno. Bueno, sigamos, tercer ejemplo bíblico. Este ejemplo, es bien difícil. Yo necesito, realmente, el Espíritu Santo, para poder, explicarlo bien. Porque, mi tercer ejemplo, es, las bienaventuranzas. Ese ejemplo, es bravo. Precisamente, no hace mucho, el Papa Francisco, empezó, unas catequesis, sobre las bienaventuranzas. Entonces, bueno, que diremos, de las bienaventuranzas. Es un ejemplo, perfecto, de lo que estamos diciendo, de, como fue que dijimos, creer, para ver, creer, para ver. Cada una, de las bienaventuranzas, donde están las bienaventuranzas, están en dos lugares. Están en el capítulo, quinto, de San Mateo, y están en San Lucas. Pero, ¿en qué capítulo, de San Lucas, el que responda correctamente, mirando su Biblia, gana cinco puntos. El que utiliza el celular, cero punto, un puntos. ¿en qué capítulo, de San Lucas, están las bienaventuranzas? a la una. En el capítulo, Usted puede ver, que ella, ha utilizado su Biblia, por consiguiente, gana cinco puntos. Es decir, gana una invitación, preferencial, para el domingo, doce de julio. el encuentro, que tendremos aquí. Preferencial, que quiere decir, que ese día, puede llegar más temprano. las bienaventuranzas, las bienaventuranzas, están en el capítulo, de San Mateo, y en el capítulo, de San Lucas. Con pequeñas diferencias. Si usted observa, cada una, de las bienaventuranzas, es una cosa, absurda. Si lo miramos, únicamente, con los ojos, humanos, con los ojos, del cuerpo. La primera, y más conocida, de las bienaventuranzas, capítulo quinto, versículo dos, de San Mateo, dice, bienaventurados, los pobres, de espíritu, o pobres, en el espíritu. Tohoi, topneuma, dice, en griego, se puede traducir, pobres, en el espíritu. Macarioi, si es, es felices, en griego, Macarioi, tohoi, topneuma, los pobres, en el espíritu, porque, de ellos, es el reino, de los cielos. Y luego, Jesús, no contento, con decir esa frase, sigue diciendo, otras, que son muy difíciles, de entender, con los oídos, con los ojos, humanos, porque Jesús, dice, que son felices, por ejemplo, los que lloran, los que son perseguidos, los que son limpios, de corazón, los mansos, los constructores, de la paz, los que buscan, y construyen, la paz, el verbo, que se utiliza, en griego, que es el verbo, pollo, es el verbo, de construir, es algo así, como, eirenen, poyentes, o pollo, pollo, es el verbo, pero el participio, no lo recuerdo, que vergüenza, con ustedes, pero en todo caso, es los constructores, de la paz, que pasa ahí, que uno se pone, a mirar, y eso es absurdo, a los ojos del mundo, porque se les va a llamar, felices, a los pobres, a los que lloran, realmente, con este ejemplo, bíblico, estamos ante un gran desafío, porque, en el caso de David, uno dice, parece que el vencedor, va a ser goleado, en el caso, de la política, uno dice, ellos tenían, sus propias motivaciones, pero cuando llegamos, a este texto, realmente nos preguntamos, en que estaba pensando Jesús, y es muy difícil, entender, que estaba pensando Jesús, pero difícil, no quiere decir, imposible, si se puede entender, yo les quiero contar, que realmente, uno de mis textos favoritos, ha sido este, el de las bienaventuranzas, y como texto favorito, pues me he dado, a estudiarlo, hace mucho tiempo, y de muchas maneras, lo que les voy a compartir, ahora, es, lo mejor, que yo he encontrado, de conclusiones, y de explicaciones, sobre por qué Jesús, dijo esas frases, tan raras, parece que la mejor manera, de entender estas frases, es ir, a la Biblia misma, y dentro de la Biblia, descubrir, a quienes, estaba, hablando Jesús, vamos a ver, de que se trata, para comprender, esta explicación, que el Espíritu Santo, nos ayude, que yo diga, las palabras correctas, hay que, remitirse, a la historia, que hemos dejado, en nuestra charla pasada, la del destierro, hemos dicho, que los judíos, por un acto, sublime, de la providencia, de Dios, pudieron recuperar, su tierra, pudieron volver, a su tierra, cuando los judíos, volvieron a su tierra, habían aprendido, muchas lecciones, y una de esas lecciones, es que habían descubierto, el poder, universal, del pecado, ellos, sabían, que eran el pueblo elegido, pero también sabían, que eran pecadores, el mejor recuento, que yo conozco, de los pecados de Israel, ustedes lo tienen, en el libro de Baruch, escriba por ahí, en un rinconcito, para que luego lo lea, desde el capítulo primero, más o menos, capítulos uno, dos, no sé si tres, de Baruch, está, el examen de conciencia, podríamos decir, la autocrítica, de los judíos, los judíos, han hecho una gran autocrítica, que queda plasmada, en textos, como, Baruch, capítulos uno, y dos, también lo encuentras, en el libro de Daniel, en el capítulo, tres, encuentras, el examen, ahora ya dudé, si no es el dos, o el tres, del libro de Daniel, donde aparece, una preciosa confesión, de los pecados, es decir, el pueblo judío, tiene conciencia, de que si es verdad, que son el pueblo elegido, pero son un pueblo, pecador, y resulta, que ellos acaban, de llegar de Babilonia, en Babilonia, es tierra de idolatría, realmente en Babilonia, han tenido que ver, los peores actos de idolatría, los más ridículos, y han tenido que ser humillados, hasta el extremo, según se cuenta, en uno de aquellos salmos, que seguimos rezando, hoy en día, junto a los canales, de Babilonia, nos sentamos a llorar, con nostalgia de Sion, allí los que nos deportaron, nos invitaban a cantar, nuestros opresores, a divertirlos, cantarnos un cantar de Sion, como cantar, un cántico del Señor, en tierra extranjera, que se me pegue la lengua, al paladar, si me olvido de ti, Jerusalén, sé que se me paralice, la mano derecha, si no pongo a Jerusalén, en la cumbre, de mis alegrías, este es prácticamente, el texto de ese salmo, junto a los canales, de Babilonia, o sea que tuvieron, que experimentar, dolor, porque resulta, que los caldeos, o sea los babilonios, los habitantes de Babilonia, los caldeos, les decían, bueno a ver, hagamos una muestra, folclórica, a ver usted, cante algún salmo, por ahí, muestra folclórica, me estoy muriendo, de tristeza, y tú lo que quieres, es que te divierta, con un salmo, ellos pasaron, por todo tipo, de humillaciones, en Babilonia, experimentaron, la dureza, de la humillación, y conocieron, las peores, aberraciones, de la idolatría, entonces, cuando vuelve, judá, cuando los judíos, vuelven a su tierra, no vuelven, como se fueron, tienen una profunda, convicción, sobre lo que es el pecado, y una profunda, convicción, de que el pecado, ha infectado, a toda la raza humana, de hecho, la enseñanza, teológica, sobre lo que nosotros, llamamos el pecado original, es fruto, de ese tiempo, que ellos pasaron, en Babilonia, ahí llegaron ellos, a esa conclusión, que realmente, toda la genealogía, humana, está infectada, de pecado, y que uno, no puede irse, a ningún pueblo, para decir, aquí todo el mundo, será bueno, aquí todo el mundo, será honrado, aquí todo el mundo, será puro, aquí todo el mundo, será humilde, el pecado, es una realidad, que ha afectado, todo el árbol, de la familia humana, eso aprendieron ellos, también aprendieron ellos, en su tiempo, de destierro, que los poderosos, de este mundo, no importa, el nombre que tengan, con demasiada, frecuencia, y demasiada, facilidad, se vuelcan, únicamente, sobre sus propios, intereses, y en vez, de ser servidores, del pueblo, ponen al pueblo, a su servicio, de manera, que los poderes, de este mundo, son poderes, que con mucha frecuencia, se convierten, en ídolos, homicidas, y aquí voy a soltar, una de mis frases, favoritas, de todos los tiempos, amados hermanos, la frase dice así, y la amo profundamente, la gran diferencia, entre el Dios verdadero, y los dioses falsos, es que el Dios verdadero, te alimenta, los ídolos, se alimentan de ti, repito la frase, para quienes, manteniéndose despiertos, siguen tomando, sus apuntes, la gran diferencia, entre el Dios verdadero, y los dioses falsos, es que el Dios verdadero, te alimenta, donde nos alimenta, pues de muchas maneras, para nosotros cristianos, está claro, que sobre todo, en la eucaristía, la gran diferencia, entre el Dios verdadero, y los dioses falsos, es que el Dios verdadero, te alimenta, mientras que los ídolos, se alimentan de ti, eso lo vivieron ellos, en su destierro, y de aquí viene, una palabra absolutamente, clave amados hermanos, amados en Cristo, nuestro Señor, la gran enseñanza, la gran enseñanza es, desconfianza, lo que aprendió, el pueblo, elegido, en su destierro, fue una profunda, pero profunda, desconfianza, desconfianza, de sí mismos, porque quedó demostrado, que somos capaces, de traicionar, la alianza, desconfianza, del uso, de la fuerza, porque puede llegar, hasta las peores, crueldades, desconfianza, de las promesas humanas, sabían ustedes, que cuando los caldeos, sitiaron, a la ciudad de Jerusalén, para matarla de hambre, llevaron a tal extremo de hambre, a los judíos, que es la única época, de su historia, única que yo conozca, en que ellos cometieron, canibalismo, comieron carne humana, enloquecidos por el hambre, llegaron a comer carne humana, incluso a matar personas, para comer su carne, estas historias dramáticas, se encuentran en el libro, de las lamentaciones, el libro de las lamentaciones, como me gusta decir, es el libro que describe, a que sabe la muerte, el sabor de la muerte, está en el libro, de las lamentaciones, entonces mis hermanos, cuando los judíos, volvieron del destierro, tenían una profunda desconfianza, de sí mismos, de sus promesas, de sus instituciones, de sus sacerdotes, de sus profetas, porque desconfiaban, de los sacerdotes, porque los sacerdotes, no entendieron, lo que estaba pasando, estaban tan ocupados, defendiendo el templo, el templo, el templo, que no se dieron cuenta, que el templo, se había convertido, en un lugar de mentira, del cual dijo Isaías, este pueblo, me honra, con los labios, pero, su corazón, está lejos de mí, y los que, cobijaron, y los que, protegieron, esa mentira, fueron los sacerdotes, los reyes, que reyes, ni que nada, el único rey, el único rey, que realmente, vivió a la altura, su vocación, fue realmente, el último de los reyes, antes del destierro, él se llamaba Joaquín, Joaquín, fue llevado, en destierro, a Babilonia, y luego de Joaquín, los caldeos, pusieron un rey falso, un rey, ahí de mentiritas, llamado Cedecías, Cedecías, fue el último, que ocupó, el cargo de rey, pero ese no era, verdadero rey, ese fue nombrado, por los caldeos, y cual fue el problema, de Cedecías, el problema, de Cedecías, fue que cuando, empezó, lo más grave, lo más terrible, del asedio, él dijo, yo mejor me voy, y organizó, su escape, pero el de él, que el resto, del pueblo, se pudra, que hagan, lo que sea, con los otros, yo me fugo, yo me vuelo, intentó, fugarse, de noche, con unos pocos, el rey, un rey de mentiritas, se llamaba, Cedecías, cuando los caldeos, que eran los que habían, puesto en el trono, a Cedecías, cuando los caldeos, se dieron cuenta, que Cedecías, al que ellos, habían nombrado, se iba a burlar, de ellos, lo sometieron, a las peores, torturas, lo atraparon, lo devolvieron, a la ciudad, delante de la gente, le fueron matando, uno por uno, a los hijos, y que los viera morir, terminado eso, le sacaron los ojos, le pusieron cadenas, y se lo llevaron, para Babilonia, murió, en esa horrible condición, o sea, que el pueblo, se había sentido, traicionado, por sus sacerdotes, que estaban, ocupados, protegiendo, el negocio, del templo, y que no, buscaban, ser fieles a Dios, pues se sintieron, traicionados, por sus reyes, porque Joaquín, fue incapaz, de sostener la invasión, y se lo llevaron, prisionero, pero del rey Joaquín, no podemos hablar ahorita, porque se alarga, demasiado esto, en todo caso, Joaquín fue fiel, y el rey ese, de mentiras, que pusieron, el tal Cedesías, ya vio usted, que tipo de persona fue, ese señor, únicamente pensaba, en su, pellejo, en protegerse, y eso fue, vergonzoso, porque digo, que se sintieron, traicionados, por los profetas, sabiéndose bien, que esta es la época, de grandes profetas, como, Jeremías, y como que otro, ese, ese quien, usted me cae, muy bien hermana, que bueno que vino, ese quien, ese quien, y Jeremías, dos de los más grandes, profetas, son de esta época, pero porque la gente, le perdió confianza, incluso a los profetas, porque así como había, profetas verdaderos, y buenos, y santos, y héroes, como, Jeremías, y como, Ezequiel, así también, hubo un torrente, de profetas falsos, que les hablaron, de falsa seguridad, y profetas falsos, ha habido en todas las épocas, cual es la diferencia, entre el profeta falso, y el profeta verdadero, sabiendo que ambos, hablan de esperanza, ambos hablan, de las promesas de Dios, ambos hablan, del amor de Dios, hablo, ambos hablan, de la fidelidad de Dios, como distinguir, a un profeta falso, de un profeta verdadero, hagas esa pregunta, mientras yo estoy hablando, como puede uno, distinguir, a un profeta falso, de uno verdadero, sabiendo que sus discursos, se parecen, en tantas cosas, y eso se nota, muy bien, en la disputa, que tiene Jeremías, con un profeta, que no había sido, enviado por Dios, me parece, que se llamaba Ananías, esa disputa, que tiene Jeremías, con un falso profeta, es terrible, y resulta, que el mismo Jeremías, queda como confundido, y dice, será que este es verdadero, o es falso, pero, gracias a esa disputa, que tuvo Jeremías, y gracias a otros héroes, que aparecen en la Biblia, sabemos, cuál es el gran criterio, para distinguir, a un predicador, de la verdad, y uno, que en cambio, seduce y engaña, la gran diferencia, entre un verdadero profeta, y un falso profeta, hermanos amados, tenemos que ser breves, vamos al punto, la gran diferencia, entre el verdadero, y el falso profeta, está en sólo una palabra, conversión, el falso profeta, te anuncia cosas bonitas, pero en el fondo, trata de tranquilizarte, no te habla de pecado, no te incomoda, no quiere incomodarte, no habla de conversión, por eso yo les pido, hermanos amados, cuando ustedes vean, que un autor, vende muchos, muchos libros, como pasa en nuestra época, con algunos autores, vende muchos libros, pero usted pasa, y pasa páginas, y no aparece conversión, no aparece la gravedad, del pecado, no aparece el valor, de la redención, no aparece la sangre preciosa, de mi señor Jesús, ese autor, aunque escriba bonito, y hay muchos, que escriben muy bonito, ejemplo típico, Anthony de Melo, aunque escriba muy bonito, no, ese autor, no me sirve, servirá como poeta, pero como predicador, no es, como profeta, no es, como doctor, de la verdad, no es, si usted va a confesarse, y el sacerdote, le escucha a usted, y le quita importancia, a los pecados suyos, sabiendo usted, que se trata de cosas serias, usted debe tener conciencia, y decir, recibo la absolución, y por supuesto, la absolución es válida, pero ese sacerdote, no es para confesor mío, no es, porque yo me he encontrado, con personas, que han hablado, con sacerdotes, no mire, a mí me dijeron, que yo no me podía confesar, porque yo estoy viviendo, con la segunda mujer, y el otro sacerdote, dice, no, pero si usted está fiel, con ella, y si tienen un hogar bonito, entonces, no se preocupe, yo le doy la absolución, no señor, por el adulterio, murió, por hablar contra el adulterio, murió Juan Bautista, luego el asunto, no debe ser tan fácil, ni tan liviano, tampoco, entonces, si usted está en adulterio, y el sacerdote, le quita importancia, al adulterio, si usted está practicando, la homosexualidad, y el sacerdote, le quita importancia, a la práctica, a la homosexualidad, si usted, ha descuidado, su vida de oración, ha descuidado, la misa, y el sacerdote, le quita importancia, al pecado, el pecado que sea, porque aquí, no le vamos a poner, corona, a ningún pecado, si el sacerdote, le quita importancia, al pecado, sabiendo usted, que el pecado, que el pecado, que usted confiesa, en realidad es grave, así usted no tenga, todo el arrepentimiento, del mundo, usted aparte, se es el sacerdote, usted debe decir, este no es, este no es el que me conviene, la absolución, que le dé el sacerdote, es válida, pero como confesor, no es el que le conviene, bueno, pero volvamos a nuestro tema principal, nuestro tema principal, es que la gente volvió del destierro, y volvieron, marcados por una palabra, esa palabra es, desconfianza, aprendieron a desconfiar, de sus propias, fuerzas, de sus propias palabras, y sobre todo, aprendieron a desconfiar, de los imperios, y los poderes, de este mundo, pero quien los había sacado de allá, uno podría decir, Ciro, Ciro, pero, Ciro quería liberarlos, no, Ciro estaba pensando en el mismo, en su conveniencia, que significa eso, eso significa que nuestro verdadero liberador, el que de verdad nos trajo de nuevo a nuestra tierra, fue, Dios, entonces, resumo, que fue lo que ellos descubrieron en su destierro, descubrieron dos palabras, desconfianza, y confianza, desconfiar de nosotros mismos, desconfiar de nuestras fuerzas, desconfiar de nuestras promesas, desconfiar de nuestras instituciones, desconfiar de los imperios de este mundo, y en cambio, confiar, en quien, no hay mucha confianza en Dios, en este grupo, hay mucha, desconfiar de sí mismo, de las propias fuerzas, de la virtud pasada, de las propias ideas, de lo que uno ha prometido, de las instituciones, desconfiar, y en cambio, confiar en, Dios, confiar en Dios, esto que acabamos de decir, esto de aprender a desconfiar, sin odiar, desconfiar sin odiar, porque hay una desconfianza que es con odio, como el que dice, ya no le creo a los que fueron mis aliados, y buscaré venganza contra ellos, de esas historias hay muchas en la Biblia, no es desconfianza con odio, es desconfianza, vestida de decepción, es desconfianza, vestida de realismo, que fue lo que ellos aprendieron, a desconfiar, y a confiar, como así, desconfiar, de sí mismos, de los poderes de este mundo, de los imperios de esta tierra, y confiar, en Dios, saber que en Él, si se puede confiar, amados hermanos, este es un momento muy feliz, hemos llegado a la definición, de pobres de espíritu, que es el pobre de espíritu, el pobre de espíritu es ese, es el que no pone su confianza, ni en sus riquezas, ni en sus conocimientos, ni en sus virtudes, ni en el pasado, el que no pone su confianza, en nada de eso, el que está, desprendido, libre, y suelto, de todo eso, pero de corazón, de corazón, está desprendido, libre, suelto, de todo eso, y en cambio, se aferra, ¿a quién? A Dios, ese es el pobre de espíritu, ese es el pobre de espíritu, y aquí vamos a ver, la diferencia entre el marxismo, y el cristianismo, fíjense que cosas tan interesantes, salen en la charla de estas, al marxismo le interesan mucho los pobres, y en general le interesan mucho los excluidos, por ejemplo, las mujeres han sido maltratadas, entonces, hay que tener, muy presentes a las mujeres, ha habido burla y discriminación, contra los homosexuales, hay que tenerlos muy presentes a ellos, los indígenas han sido excluidos, han sido robados, han sido maltratados, hay que tener un lugar especial para los indígenas, todo eso dice el neomarxismo, pero el neomarxismo, ¿qué es lo que quiere hacer con las mujeres, con los homosexuales, con los indígenas, y sobre todo con la clase trabajadora, ¿qué es lo que quiere hacer? Llenarlos de odio, es decir, convertirlos, en una bala de cañón, para derribar, a los poderosos, entonces, convertir a las mujeres, en un misil, contra los hombres, enseñarles un bailecito pendejo, para que luego digan, el violador eres tú, esa es la imagen del marxismo, el marxismo es tomar a la mujer, y convertirla en una bala, en un misil, convertir a cada mujer, en una bala, que se dispare contra los hombres, ese es el feminismo, escuche usted a una ex feminista, como Sarah Winter, y usted verá, que eso es exactamente, lo que hace el feminismo, al feminismo no le interesan las mujeres, yo sé de una mujer, que lleva tres años, sufriendo horriblemente, y ninguna feminista, se ha pronunciado, esa mujer se llama, Gloria Cecilia Narváez, religiosa colombiana, misionera en África, la hermana Gloria Cecilia Narváez, religiosa, bendito sea Dios, y que la preserve en la fe, en la vocación, en la salud, y le dé la libertad, lleva tres años, completo secuestrada, por milicias fundamentalistas, islámicas, en Malí, en África, por lo menos, ahí fue el secuestro, no sabemos, dónde la tienen ahora, algunos de nosotros, estamos rezando, literalmente, todos los días, por ella, es una mujer, cromosoma XX, ¿por qué ninguna feminista, ha levantado su voz, contra ese secuestro, ¿por qué? porque a ellos no les interesan las mujeres, a los feministas, y a las feministas, les interesa tomar a la mujer, y convertirla en una bala, para dispararla contra el hombre, y cuál es el propósito, el mismo propósito, que tenía el marxismo original, el marxismo original, quería tomar a los obreros, tomar a los pobres, al proletariado, tomar al obrero, y convertirlo en qué, en un misil, para golpear a los malditos ricos, y derribarlos, ese es el discurso marxista, entonces, al marxista, le interesan los pobres, como le interesan las mujeres, como le interesan los homosexuales, como les interesan los indígenas, pero le interesan, ¿para qué? para usarlos, para volverlos balas, para volverlos disparos, eso, para eso es que los quieren, ese es el marxismo, y nadie se debe dejar engañar, por esos discursos, porque también en nuestra época, resurgen esos discursos, y siempre el discurso es, aquí no hay nada que hacer, aquí lo que hay que hacer, es levantar una parte de la sociedad, contra la otra, ese ha sido siempre el marxismo, que hunde sus raíces más profundas, en los movimientos populistas, del siglo XVIII en Francia, incluyendo por supuesto, la famosa revolución francesa, entonces, ¿cuál es la gran diferencia, entre el cristianismo, y el marxismo? el cristianismo, mira como una bendición, la sabiduría, del pobre, que ha aprendido a desconfiar, de todo poder, y ha aprendido a adherirse a Dios, en ese sentido, el cristianismo, le interesa al pobre, el marxismo en cambio, si tiene interés por el pobre, pero para qué, para volverlo, una carga explosiva, para volverlo, una bala, para convertirlo, en un misil, por eso, a medida que las mujeres, van conociendo más, las entrañas del feminismo, más y más mujeres, están atreviendo a decir, soy mujer, soy feliz de ser mujer, no me quiero dejar, pisotear de nadie, y eso también incluye, de ninguna feminista, eso es lo que necesitamos, en nuestra época, mujeres que tengan, esa claridad, lo mismo está sucediendo, en el mundo homosexual, hay varios homosexuales, homosexuales declarados, el caso más popular, es el de Dolce y Gabbana, estos son dos homosexuales, y en un sentido parecido, habló alguna vez, otro homosexual declarado, el Tom John, que dijeron, yo no me identifico, con el movimiento LGBT, no me identifico con eso, no digan que ese soy yo, yo no me identifico con eso, o sea, gracias a Dios, incluso de las mismas filas, de homosexuales, y de las mismas filas, de las mujeres, están saliendo valientes, que dicen, hey, me están usando, nos están usando mujeres, no se dejen usar, gente inteligente, que descubre, cual es el juego, que hay detrás de esto, bueno, regresamos a nuestro tema, nuestro tema, es las bienaventuranzas, y que hemos aprendido, hemos aprendido, que para comprender, las bienaventuranzas, hay que asomarse, a la historia, del pueblo judío, hay que asomarse, a la historia, del antiguo testamento, ahí está, la explicación, de las bienaventuranzas, por eso me gusta, una expresión, que se utiliza, con mucha frecuencia, en este tiempo, los, anahuí, quienes son los, anahuí, los pobres de Yahvé, y quienes son los pobres de Yahvé, los excluidos, los oprimidos, los que han sufrido, tiene razón, pero le falta decir, lo más importante, los excluidos, los empobrecidos, los marginados, los que han sufrido, y de ellos, han aprendido, ¿qué han aprendido? A desconfiar, y a confiar, entonces, ¿quiénes son los verdaderos, anahuí? Los pobres de Yahvé, anahuí, es una palabra hebrea, en plural, que significa pobres, ¿quiénes son los pobres de Yahvé? Los pobres de Yahvé son, aquellos, que han sido, excluidos, maltratados, marginados, empobrecidos, pero hasta ahí, todavía no son pobres de Yahvé, para que sean pobres, de Yahvé, para que sean pobres, como dice el texto griego, de San Mateo, topneuma, en el espíritu, se necesitan, no solo que hayan sido, excluidos, empobrecidos, marginados, sino se necesita, que de todo ello, hayan aprendido, dos cosas que son, desconfiar, y confiar, y la primera desconfianza, es desconfianza de que, primera desconfianza, es desconfianza de que, de uno mismo, de uno mismo, luego me cuenta, que almorzo hermana, de uno mismo, por eso, el marxismo, que trata, que trata, de hacer fuerte, a una clase, para lanzarla, como un escupitazo, como un látigo, como un misil, contra los otros, es exactamente, lo contrario, del evangelio, porque, porque la primera desconfianza, de los pobres, de Yahweh, es desconfianza, hacia sí mismos, es que esa fue la dura, la terrible lección, que tuvieron que aprender, los judíos, ahora bien, si usted lee, con atención, los libros, de Nehemias, y de Esdras, y si lee, las profecías, de Zacarías, y de Malaquías, todos estos libros, de la Biblia, usted se da cuenta, que no todo el mundo, aprendió la lección, no todo el mundo, entonces, por ejemplo, en la época de Cristo, había unos, que eran judíos, de sangre, pero, no eran pobres de Yahweh, si usted mira, los principales grupos, adversarios, de Jesucristo, la característica, principal era, que se sentían fuertes, en algo, analicemos, los saduceos, perdón, la clase sacerdotal, saduceos, ellos en que se sentían fuertes, se sentían fuertes, en el templo, pero, casi más que en el templo, se sentían fuertes, en sus habilidades, políticas, para manejar las cosas, con el procurador romano, y para manejar las cosas, con un rey mentiroso, un impostor de pacotilla, llamado Herodes, los saduceos, eran hábiles, hábiles, politiqueros, capaces de mantener, el negocio, el templo, claro, y en eso, se sentían fuertes, en que se sentían fuertes, los escribas, en que será, en el conocimiento, de la ley, en su inteligencia, un escriba, como Natanael, tenía un nivel, de estudios, equivalente, a lo que hoy, es un postdoctorado, en Sagrada Escritura, Natanael, tenía un conocimiento, un conocimiento, bárbaro, impresionante, se sentían fuertes, en el conocimiento, los escribas, los fariseos, en que se sentían fuertes, en cumplir la ley, ellos se creían, no era que la cumplieran, pero se creían virtuosos, se consideraban fuertes, en la virtud, y los que eran, así medio guerrilleros, los celotas, en que se sentían fuertes, en que se eran, en las armas, esos fueron los grupos, que no aceptaron a Cristo, porque se sentían fuertes, quienes se sentían fuertes, los saduceos, con su política, los escribas, con su conocimiento, los fariseos, con su supuesta virtud, los celotas, con sus armas, esos no aceptan, el evangelio, todo aquel, que se crea fuerte, está listo, para rechazar el evangelio, todo aquel, que admite su miseria, su necesidad, su pecado, está maduro, para aceptar, el evangelio, hermanos amados, eso es lo que significan, las bienaventuranzas, que está diciendo Cristo, que todo aquel, que se reconoce, débil, todo aquel, que se reconoce, necesitado, todo aquel, que se reconoce, indigente, del amor, la misericordia, la providencia, de Dios, está maduro, para el evangelio, y el que está maduro, para el evangelio, será, feliz, Macarillo, feliz, será feliz, eso son las bienaventuranzas, entonces, con los ojos del mundo, que es lo que uno ve, un poco de gente fracasada, pero cuando uno, hace este recorrido, hace este estudio, y uno ve, la manera de hablar, y obrar Cristo, llega a una conclusión preciosa, de verdad, que ellos son los felices, y porque son felices, porque están listos, están, maduros, maduros para que, para el evangelio, maduros para el evangelio, cuanto más fuerte, te creas tú, porque te crees fuerte, no me creo fuerte, porque tengo plata, me creo fuerte, porque sé mucho, muy inteligente, tengo muchos estudios, he aprendido, tengo dos posgrados, me creo fuerte, por eso, me creo fuerte, porque yo, que culpa, si soy bonito, cuando usted, se cree fuerte, usted está lejos, hermanito, usted está lejos, no quiere decir, que no pueda llegar, al evangelio, sino que le va a tocar, largo, porque, porque le va a tocar, recorrer la vida, estrellarse, aporrearse, rasparse, herirse, y llorar, y llorar, y después de que da toda su vuelta, se raspa, se cae, se aturde, llora, se pregunta, dio toda la vuelta, después vuelve y dice, Jesús, tú eres todo para mí, y entonces Jesús responde, cantando, cuánto he esperado, este momento, cuánto he esperado, que vinieras a mí, cuánto he esperado, que me amaras, cuánto he esperado, que vinieras a mí, ahí es cuando Jesús le dice a uno, la canción de Martín Valverde, mire esa canción de Martín Valverde, es tan poderosa, porque capta algo muy profundo, esa es la vuelta que da uno por la vida, uno va por la vida, entonces uno dice, no, yo voy a hacer, uno sale así, todo orgulloso, voy a hacer, lo que se me dé la gana, vaya estrella ese mijito, entonces va, se estrella, se golpea, se raspa, luego el orgullo no le deja volver, luego come tierra, para no decir groserías, lo maltratan, la pasa mal, llora, se deprime, hasta que al fin vuelve y dice, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados, que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendió a Dios también, y ahí es cuando Jesús le dice, cuánto he esperado este momento, pero cuando ya por fin esa persona, ya dio la vuelta, ya se cayó, ya se raspó, a veces llega con un bebé, a veces llega con un aborto, cuando ya ha dado la vuelta, y Jesús se lo vuelve a encontrar, le dice, mira, nos hubiéramos podido economizar mucho tiempo, pero lo importante es que ya llegaste, es lo importante es que ya llegaste, abrazo, y dicen en inglés, welcome home, bienvenido a casa, y es la verdad, eso es lo que uno siente, bienvenido a casa, eso es lo que uno siente, entonces las bienaventuranzas, ¿por qué son? las bienaventuranzas es la palabra con la que Cristo dice, welcome home, bienvenido a casa, por eso te llamo feliz, porque ya estás maduro, ya estás listo, ahora que ya dejaste esa locura de creerte fuerte, ahora que ya dejaste esa locura de creerte sabio, ahora que ya dejaste esa locura de creerte bueno, ahora que ya dejaste tus bobadas, permíteme decirte, bienvenido, y Jesús nada más abre un poquito la puerta, y ve uno una gran multitud, que el libro del apocalipsis dice que nadie podría contar, y uno dice, y tú ese poco hay gente, otros que también dieron la vuelta, como su merced, entonces la iglesia, ¿qué es? la iglesia no es una casa de santos, en esta tierra no lo es, en el cielo no será, ¿qué es esta tierra? ¿qué es la iglesia? la iglesia es refugio de pecadores, escuela de convertidos, campo de entrenamiento para todos nosotros los que hemos dado la vuelta, hay que reconocer que hay gente que dio vueltas más largas que otras, pero eso no importa, Dios sabrá como trae a cada persona, a nosotros no se nos puede olvidar, que hubo un hombre llamado Nicodemo, del cual se habla en el capítulo, tercero, de San Juan, y usted recuerde que Nicodemo era doctor de la ley, y a mí me enternece tanto, yo ahora último, siento que hasta me cae bien Nicodemo, antes me caía mal, ya me cae bien, ¿por qué? porque me voy volviendo viejo, entonces ya hay solidaridad de viejito, viejito, mire hablando en serio, Nicodemo me cae bien por otra razón, porque Nicodemo, cuando fue a hablar con Cristo, él utilizó toda su experiencia diplomática, académica, intelectual, yo como conozco un poco el mundo académico, porque para eso me pusieron a hacer un doctorado, que terminé, gloria a Dios, hace diez años, yo como conozco el mundo académico, yo sé lo que es ese lenguaje, en donde no se puede mencionar a nadie sin ponderarlo, y decir, el doctor, no sé cuánto, que ha publicado tantos artículos, ha asistido a tantos congresos, y además de todo, no suda, siempre son con elogios, elogios y elogios, entonces cuando, este señor, ¿cómo dije que se llamaba? Ah, era para ver si estaban atentos, cuando Nicodemo, llegaron de Cristo, a mí me da ternura, ya el viejito a esta altura me da ternura, él empieza con sus elogios, ¿no? Sabemos que tú debes venir de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces, si Dios no está con él, o sea, ya le dio el saludo amplio, decoroso, académico, él creía que estaba así como, en un estrado, y ahora le paso el micrófono, con ustedes, Jesús de Nazaret, él creía que le estaba, él creía que estaba en una de esas, ¿no? y le responde Jesús, que era como un poquito brusco a veces, ¿no? Nicodemo con todas sus, ¿no? Su florilegio, y eso era miel, y merengue, y azúcar, y dele por un lado y por el otro, y Jesús le dice, el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, se suponía que Jesús tenía que haber respondido, más o menos en este tono, eximio Nicodemo, me parecen excesivas tus palabras, pero las agradezco delante de esta asamblea, porque es conocida tu sabiduría, la altura y profundidad de tus conocimientos, la extensión de tus escritos, honrado me siento, de compartir con mi buen amigo Nicodemo, eso era lo que tenía que haber dicho Jesús, pero Jesús no dijo eso, Nicodemo le habló con toda su diplomacia, y su dulzura, y eso empalagó de palabras, y Jesús le dice, así no es, esto es naciendo de nuevo, y Nicodemo quedó así como, y que, y si uno es viejo, entonces que, se vuelve a meter en el vientre de la mamá, o que, entonces Jesús le dijo, y tú que eres maestro en Israel, no entiendes estas cosas, Jesús no era de elogios, no era de lo que en Colombia suele llamarse, lambonería, adulación, barata, Jesús no era de eso, usted es el maestro Israel, o sea, esto fue lo que me mandaron, esa manera de hablar de Jesús, es impresionante, impresionante, uno tiene que amar a Jesús, todos los días más, cada día hay que amar más a Jesucristo, hágase ese propósito, hoy lo tengo que amar más, y mañana más, y así hasta que me muera, que uno debe morirse más o menos de amor, de eso es de lo que uno tiene que morirse, por eso dice el saludo al Santísimo, quien te amara tanto, que de amor muriera, entonces mis hermanos, que muestra eso, que muestra ese diálogo con Nicodemo, que Nicodemo se creía fuerte, bien posicionado, pero cuando Nicodemo bien posicionado, habla en el Sanedrín y les dice, ¿acaso nuestra ley permite condenar a alguien sin escucharlo? Él le estaba hablando a los de su nivel, su clase, porque él era así, la élite, el top, la crema, entonces cuando Nicodemo les habla a los del Sanedrín, el gran senado les dice, con palabras claras y luminosas, ¿acaso nuestra ley permite condenar a alguien sin escucharlo? le dicen los del Sanedrín, ¿y ahora qué? ¿usted se convirtió o qué? no ha entendido de Jerusalén, de Jerusalén no, sino de Nazaret, de Nazaret no salen profetas, oiga y a pesar de eso, y gracias a que le dieron ese rapapolvo, se llama eso en español de España, gracias a que le dieron esa humillada en el Sanedrín, Nicodemo terminó de convencerse, y Nicodemo se volvió discípulo de Jesús, ya viejito, viejito, y eso que en esa época no existía la palabra chuchumeco, pero ya era viejito, ¿qué quiere decir lo que le estoy diciendo? que a veces la vuelta, larga, 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 pero la buena noticia, ¿cuál es? que usted la puede acortar, que usted no tiene que someterse a una vuelta tan extensa, usted la puede acortar, ¿y qué es acortar? es el camino de la sabiduría, dejar toda arrogancia, dejar toda soberbia, dejar uno de creerse gran cosa, porque estudió dos libros, porque sacó adelante una tesis, porque lo aplaudieron ahí, en tres garajes, y ya no creía, ya que, ya nada, el único grande, es el Señor, como dice, el lema de San Miguel, por eso toda esta gente, el aso de amor mariano, nos tienen saturados, cada rato, ¿quién como Dios? pero tienen razón, tienen razón, que lo repiten mucho es cierto, pero que tienen razón, tienen razón, ese grito de San Miguel, que el aso de amor mariano, lo ha hecho suyo, ese grito, es el grito, que te lleva a las bienaventuranzas, es que no hay nadie como Dios, que pude estudiar un poco, que soy joven y soy fuerte, que a qué culpa si soy bonito, lo que usted tenga, como si no lo tuviera, primera corintios siete, los que tengan, como si no tuvieran, los que disfrutan de este mundo, como si no disfrutaran de él, no se apegue a nada, no pierda la espiritualidad, de los pobres de Yahvé, y usted aprenderá, a ver el mundo, de una manera diferente, era tan poderosa, la mirada de Cristo, y con esto quiero terminar, mis hermanos, era tan poderosa, la mirada de Cristo, que él veía, lo que nadie más veía, por ejemplo, estaban cerca, de la caja de las limosnas, en el templo, y mucha gente pasaba, y entregaba, grandes sumas de dinero, pero una viuda pobre, se acercó, y echó dos moneditas, dos moneditas, y los ojos de Jesús, no dejaron de ver, esas dos moneditas, le impactó tanto, al corazón de nuestro Señor, bendito sea su santo nombre, le impactó tanto, que llamó a sus discípulos, y les dijo, todos dieron de lo que les sobra, ella acaba de echar el mercado, ella acaba de echar, lo que tenía para vivir, nadie, nadie ha dado tanto, como ella, ese es Jesús, y esa es la mirada, que uno tiene que tener, porque la gente, se deja impresionar, a mí me da mucho pesar, lo que está pasando, con mucho joven hoy, porque la gente de antes, se impresionaba, por el dinero, ahora se impresionan, por las marcas, ¿cómo vas a valorar, tú una persona, por la camiseta, que se puso, ¿cómo vas a valorar, a una persona, por los zapatos, que se puso, por el reloj, que usa, por el carro, en el que se sube, es que no sabes, tú cuántas veces, el dinero mal habido, produce carros elegantes, y relojes finos, que es eso, de estar midiendo, a la gente, y valorándola, por esas cosas, por Dios, que es esa tontería, tenemos que salir, de ese engaño, necesitamos, del espíritu, de las bienaventuranzas, volver a lo que, de veras, cuesta, y cuenta, por eso, por eso, hay que aprender, la lección, que nos limpiará, los ojos, ¿cuál es la lección, que nos limpia los ojos? es una lección, que está en dos palabras, y la señora, aquí de azul, se sabía, las dos palabras, desconfianza, y confianza, esas son, hay que aprender, a desconfiar, en primer lugar, de uno mismo, de uno mismo, porque el monstruo, del ego, de la codicia, insaciable, del placer, que embriague, ese monstruo, todo lo llevamos dentro, empezando, por este pecho, todos llevamos dentro, ese monstruo, primero, desconfianza, hacia sí mismo, segundo, que es todavía, más importante, confianza en Dios, vaya pensando, ya que estamos, llegando al final, mi querido Rafael, vaya pensando, cuál es la confianza, una canción, de confianza en Dios, de absoluta, confianza en el Señor, porque con eso, debemos terminar, porque eso, es lo que te cambia, los ojos, y dejar de alardear, dejar la arrogancia, este mundo, está lleno, de pedantería, de arrogancia, y de humillación, no más, no más eso, no más eso, inmediatamente, piensa uno, en María Santísima, cuando se habla, de humildad, de una vez, piensa uno, en María Santísima, la madre de Dios, que corre presurosa, a qué, a servir, oiga, qué mujer, qué mujer, qué manera, de vivir el Evangelio, por eso, una de las advocaciones, que más me gusta, para decirle, a la Santa Madre de Cristo, es, que ella es, ella es, Evangelio vivo, ella es, el Evangelio hecho vida, esa es María, Evangelio hecho vida, realmente, nuestra Señora, podía ver el mundo, de una manera, increíble, es decir, ella caminó, sobre esta tierra, pero ella vio, lo que nadie más veía, porque tenía, los ojos limpios, bendita sea la mirada, bendito sea el corazón, inmaculado, y benditos todos, los que viven, la espiritualidad, de los pobres, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, Póngase usted, en pie, por favor, vamos a hacer, una oración, después de la oración, vamos a hacer, otra oración, pero hay una diferencia, entre las dos oraciones, la primera, es porque la necesitamos, para nuestra conversión, y damos al Señor, nuestra conversión, Padre Dios, mirando el ejemplo, de María Santísima, y de tantos santos, que verdad, vivieron desprendidos, de todo, y en primer lugar, pienso en nuestro amado, Francisco de Asís, te miro a ti Jesús, con los ojos de mi alma, tendido en la cruz, te miro a ti María Santísima, yendo presurosa, a servir, que mujer, que mujer eres tú, que impresión, me da la santidad, de tu corazón María, que impresión, con toda razón, se te llama, Nuestra Señora, de las Bienaventuranzas, con toda razón, decimos, que tus ojos, si sabían ver, te amamos María, y amamos a todos, aquellos, que han vivido, el Evangelio, con absoluta libertad, de las cosas creadas, como no recordar, aquí a una Santa Clara, de Asís, nada turba, la mirada, de esta bendita, santa, adherida, pegada, al corazón, del que la salva, bendita seas, Clara de Asís, benditos, todos, los que levantan, su corazón, y no se dejan, llevar, por las presunciones, de esta tierra, benditos, todos, los que se, adhieren, con fe, al Evangelio, benditos, los que sin amargura, sino más bien, con sonrisa, con dulzura, y alegría, viven el poder liberador, del Evangelio, de salvación, limpia y lava, nuestros ojos Señor, para que podamos, descubrir, la hermosura, de tu palabra, para que podamos, descubrir, la hermosura, de tu Evangelio, Jesús, Jesús te amamos, y confiamos en ti, Jesús yo confío en ti, Jesús yo pongo, mi confianza en ti, Jesús es grande, confiar en ti, es grande, saber que tú existes, Jesús eres grande, Jesús eres bello, te amamos, te amamos, y yo quiero aprender, a desconfiar de mí, no importa, lo que me des, y no importa, lo que el mundo diga, de lo que tú me das, eso no importa, importas tú, importa tu palabra, importa el don, de tu espíritu, porque viene a mi memoria, lo que tú nos enseñaste, y de qué, de qué le sirve, al mundo entero, de qué le sirve, al hombre ganar, el mundo entero, si pierde su alma, por eso Señor, yo quiero desconfiar, de mí, quiero aprender, a desconfiar, sana y santamente, de mis propios impulsos, ideas, proyectos, no es que no los tenga, los tengo, pero no pondré, mi corazón en eso, mi corazón, está contigo, y ya no quiere salir, de ahí, te amo, te alabo, te adoro, eres el amor, de mi alma, Jesucristo, y eres el amor, de todos nosotros, nosotros, te amamos, y ponemos nuestra confianza, en ti, te amamos, Jesús, es grande, venir este día aquí, es grande, escuchar tu palabra, es grande, saber, que tú eres el Rey, gloria a ti Señor, amén.